¡Dios, no se ve absolutamente nada! ¡Cuántas piggies que hay! ¡Hola a todos! Yo soy Cerso y estamos otra vez en Roblox en un nuevo video. Estamos en Noob Trains, donde vamos a ser el ejército más grande de Cersos del mundo, de Roblox. Así que chicos, antes que nada quiero recordarles que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Y vamos a empezar. Primero, Noobs. Acá podemos elegir cuántos Noobs queremos tener. Vamos a empezar con algo chiquito. Diez, por ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí tenemos a diez Noobs. Ahí tenemos nuestro propio ejército. Y lo mejor es que podemos cambiarlos a ellos. Por ejemplo, ¿esto qué es? Trails. ¿Y esto? Pueden seguirle un color. Ok, vamos a poner un color verde, como Cerso. Y ahí... ¡¿Y mis Noobs?! ¡Ah! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡No! ¿Dónde están mis Noobs? Acá vienen, acá vienen. Pensé que no eran los míos. Acá están mis Noobs. Les podemos cambiar la velocidad también. A ver... ¡Oh! ¡Quedamos súper rápido! ¡Quedamos súper rápido! Y podemos cambiar también el salto. ¡Woohoo! ¡Me siguen todos los Noobs! A ver, vamos a cambiarle el poder de salto también a 50. Ah, 50 es lo común. Vamos a ponerle 100. Saltar el doble. A ver... ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Que hacemos un arco iris! ¡Que hacemos un arco iris! ¿Por qué me desaparecen los Noobs? ¿Qué les pasa a mis Noobs? ¿Por qué se rompe el juego? ¿20? ¿Tengo 20 ahora? Es como que de repente me roban los Noobs o algo. Tengo... Ah, ahí están, ahí están. ¡Vamos! ¡Síganme los güeros! Y podemos poner personas. A ver, por ejemplo, si ponemos Cerso 93. Activar. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo mis Noobs? ¡Ey! Cerso 93. Activado. ¡Ahí está! ¡Me siguen un montón de Cersos! ¡Me siguen un montón de Cersos! ¿Y los puedo cambiar? ¿Altura? ¿Puedo ser Cersos gigantes? ¡Oh! ¿Pero qué hice? ¡Solieron todos volando! ¡Los atravesó alguien! ¡Miren la cantidad! ¡Cómo están los Cersos! ¡Que parezco un mosquito! ¡Soy un mosquito! ¡Soy un mosquito! ¿Le podemos poner un poco más de velocidad? Ahí, 100. ¿100? Ok, tenemos más velocidad. Pero siguen siendo bastantes. A ver, vamos a cambiar un poco. Esto es lo ancho, ¿no? ¿Qué es esto? ¡What?! ¿Qué hice? ¡Oh, por Dios! No sé si son mariposas o... ¡Ay, que salgo volando! ¡Que hay demasiados Cersos! Y podemos, por ejemplo... A ver, vamos a bajar un poco la altura. ¡Hola a todos! Yo soy Cerso. Vamos a poner 25 Noobs ahora. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se siguen sumando? ¿Se siguen sumando? ¡Miren lo que es esto! ¿Pero qué es esto? ¡Por el amor de Dios! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué hay más Cersos? ¿Ese también tiene Cersos? ¿Todos se pusieron Cersos? A ver si veo más Cersos por acá. ¿Hay más Cersos por acá? Ese señor por lo menos está usando Cersos también. A ver, y si pongo, por ejemplo... ¡Mil, mil, mil, mil y mil! ¡Oh! ¡Hay un montón de Cersos gigantes! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Ah! ¡No puedo caminar! ¡Levantate Cerso! ¡Ahí está! ¿Y cuántos podremos poner de Noves? Por ejemplo... ¿Cincuenta? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que rompo el juego! ¡Ay! ¡Que rompo el juego! ¿Cuántos hay acá? ¡Vamos! A ver si están los 50 Cersos. ¡Uno, dos, tres! ¡No me voy a poner a contarlos todos! ¡Pero no paran de aparecer! ¡Que no paran de aparecer los Cersos! ¿Qué es eso? ¡Settings! ¡No! ¡Ok! ¡Velos salto! Vamos a poner... ¡Que me chocan! ¡No! ¡Puse 500 de salto! ¡No! ¡Miren cómo saltan! ¿Puedo poner más Noves? A ver... ¡100 Noves! ¡Ay, Dios, que se rompe el juego! ¡Ay, Dios, que se rompe el juego! Voy a poder poner 100 en serio. ¿Que no paran de aparecer? ¿Que no paran de aparecer? ¡No paran de aparecer! ¡Ahí está! No, me parece que hay un máximo. 100 no podemos poner. Y más velocidad, por ejemplo... ¿500 de velocidad? No, ¿5000? ¡Se lagué al juego! ¡Se lagué al juego! ¡Vamos a bajarlo! ¡A 1000! Voy súper rápido. Voy demasiado rápido. Voy demasiado rápido. Vamos a poner... ¡Ah! ¡Me chocó un Cerso! ¡600 de velocidad! ¡Estoy rompiendo el juego! ¡Que se traba todo! ¡Ay, madre mía! ¡No! ¡Pero hay Cersos por todos lados! ¡Que hay Cersos por todos lados! Voy a romper el juego, ¿verdad? ¡Pero vamos a ver si podemos hacer que el juego se rompa! A ver, esperen, esperen. Voy a achicarlos. A ver si con eso tenemos menos lag. ¡Ahí está! A ver cómo estamos. ¡Que se re chiquito! ¿Y puedo ponerle la cabeza gigante? Cabeza gigante. ¡Wow! ¡Soy una cabeza nada más! ¡Soy una cabeza! ¡Soy una cabeza! ¡Ah! 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 ¡Que salen volando! ¿Aparecen los 100? No sé, me parece que... ¿Por qué estoy yendo para atrás? ¡Ay, es demasiada velocidad! Esperen, esperen. Creo que es mi cabeza... Creo que es mi cabeza el problema. Creo que el problema es mi cabeza. Vamos a cambiar esto. Vamos a poner todo por la mitad. Ahí. Ahí más o menos. Ahí más o menos. Y ahí más o menos. Ahora está mejor. ¡Nobs! ¡100! ¡Ay, que me chocan! Demasiada velocidad. Vamos a poner 16 acá. Y 50. Como viene de fábrica. ¿No? ¿Es demasiado? A ver ahora. Ahí está, ahí está. Ahí empiecen a aparecer. Ahí empiecen a aparecer. Vamos que empiecen a aparecer. Un poco más de velocidad. Vamos a poner 50. ¡Selieron todos volando! ¿Podemos copiar a alguien? A ver, voy a agarrar a alguien de acá al costado. Por ejemplo, Santi 1. Bueno, ¿qué pasa si pongo...? No, acá no. ¿What? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay tantos noobs ahí? Esperen, esperen, esperen. Voy a ir más rápido. ¿Por qué hay tantos noobs? ¿Quién tiene tantos noobs? ¿Quién tiene tantos noobs? ¿A quién están siguiendo? Creo que... Ah, son míos, pero se volvieron locos, creo. O no sé qué están haciendo. ¿A quién están siguiendo? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¿Pero qué fiesta de cerzo es esto? A ver, no puedo... No encuentro al ratón. ¡Ay, que se está trabando el juego! ¡Se está trabando el juego! Vamos a poner Santi 1. 12. Enter. ¡Ahí están! ¡Ahí hay un montón de Santis! ¡Ahí hay un montón de Santis! ¿Se van a llenar los 100? ¿Se van a llenar los 100? Ahora a ver cuál es el verdadero, ¿no? Y vamos a hacer algo épico. Altura al máximo. Ancho, el mínimo. Esto, el mínimo. Y esto, el mínimo. ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Ahí me siguen todos los Santi 1 súper chiquitos! ¡Ah, pero él tiene una cabeza gigante! ¡Para, para, para, para! Vamos a ponerle una cabeza un poco... ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Son como... Son escarbadientes de Santi! ¡Y mis alas parecen que tengo cuernos! ¡No, tiburoncín! ¿Qué le...? No, no veo nada. No veo nada. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y puedo poner más de 100 Noves? Esperen, esperen, esperen. Vamos a hacer así. Vamos a intentar derromper el juego ahora. Vamos a poner así. Vamos a ir a Avatar. Vamos a poner Cerso 93. Ahí está. Y vamos a poner... ¡Mil! ¡Ay, Dios! Tengo miedo. Tengo miedo porque siento que se va a romper todo. ¡500 de velocidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por Dios! ¿No se pusieron los mil? ¿O está bogeado? ¡Ay! ¡Que aparecen acá! Quedan todos trabados. ¿Puedo hacer mil Cersos en serio? ¿Puedo hacer mil Cersos en serio? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que esto va a explotar! ¡Que hay un montón! ¡Hay un montón de Cersos saltando por todos lados! ¡No entiendo nada! A ver, voy a tratar de buscar algún personaje para poner... ¡A ver! ¡Acabo de encontrar un per... ¿Por qué no paro de girar? ¡Ah! ¡Están por todos lados! ¡Esperen! Acabo de encontrar un perfil que me parece que va a quedar copado. Se llama... ¡Real Piggy 678! ¡Enter! ¡Real Piggy 678! ¿Por qué no pasó? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aparecen Piggy por todos lados! ¡Que me persiguen un montón de Piggy! ¡Ay, madre mía! ¡Se llenó todo de Piggy! A ver... ¡Para! Vamos a hablar un poco más de fuerza de salto. Vamos a poner... ¡Ah! ¡200! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Está todo lleno de Piggy! ¡Pero qué pasó acá! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Si podemos cambiar el tamaño de Piggy también. Vamos a hacer así. Y así. A ver... ¡Ah! ¡Miren! ¡Miren un montón de cabezas de cerdo volando! Y yo creo que le tendríamos que poner esto rojo. De flamas. ¿Puedo poner de flamas? Sale dinero. Flamas. Yo quiero poner flamas. ¿Ponemos flamas? ¿Comprar? ¿Comprado? ¿Ahora lo puedo activar? ¡No, pero yo no comp... Ya lo compré. ¿Por qué no me lo toma? ¿Me estafaron? Hace mucho que no me estafaban, ¿eh? No hace nada ahora. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Pero qué es esto! ¡Miren la cantidad de Piggy que hay! ¿Y podremos poner, por ejemplo... ¿Cinco mil? A ver... ¡Que empiecen a aparecer! ¡Que empiecen a aparecer! ¡Madre mía que empiecen a aparecer! ¡Dale! ¡No! ¡Miren la cantidad de Piggy que hay volando por ahí! ¡Oh, por Dios! ¡Es una invasión de Piggy! ¡Es una invasión de Piggy! ¡Siguen apareciendo! ¡Siguen apareciendo! ¡No paran! ¡No paran! ¡No paran de aparecer! ¡Ensima copian todo lo que yo hago! ¡Miren, miren, 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 miren! Ahora vamos a agrandarlos. Vamos a agrandarlos que sean súper gigantes para poder verlos bien. ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Hay Piggy por todos lados! ¿Siguen apareciendo todavía? ¡Oh, ya está! ¿Ya llegamos al máximo? ¡Que siguen apareciendo! ¡Que siguen apareciendo! ¡Madre mía! ¡Por Dios! ¡Cuántas Piggy! Así que, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Si tienen alguna idea de qué quieren, que un personaje aparezca acá y que invadamos Roblox, lo único que tienen que hacer es dejar muchos likes, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y dejar en los comentarios a quién quieren que traigamos. ¡Por Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡No se ve absolutamente nada! ¡Cuántas Piggy que hay! Así que, les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!